Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro, es de los zapatos rojos y mi objetivo es hacerlos brillar. Y el día de hoy vengo para acá a desearles un muy feliz día del administrador y del mercadólogo, deseándoles lo mejor en este día y además esperando que ustedes hagan poquito, pero hagan. Que empiecen a desarrollar sus ideas, que empiecen a pensar en grande, pero hacer, 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 hacer poquito, pero hacer. Porque ahí está la clave del éxito, en empezar a hacer las cosas para hacerlas realidad. ¡Gracias!